Ahora quiero que te quites la venda Vente a la dirección, busque la senda Vive la historia real, no la leyenda Es el momento de vivir la vida, suelta la rienda Por una vez en la vida siente como el fuego estalla Deja que penetre y que rompa la maña Siente la vibra, quítate la pantalla Deja que el calor, deja que el frío se baña Por una vez en la vida siente como el fuego estalla Deja que penetre y que rompa la maña No esperes que la vida te dé una medalla Siente el calor, deja que el frío se vaya La vida es bonita, siente el brillo del sol Sé que te preguntas por qué sentimos dolor Algún día todo se pondrá mejor Pero mientras tanto hay que darlo todo Tanto tiempo esperando el cambio Si el cambio no llega, si te quedas esperando Puedes construir con una piedra en tu mano Pero se va a destruir si no haces ser Para por una vez en la vida siente como el fuego estalla Deja que penetre y que rompa la maña Siente la vibra, quítate la pantalla Siente el calor, deja que el frío se baña Por una vez en la vida siente como el fuego estalla Deja que penetre y que rompa la maña No esperes que la vida te dé una medalla Siente el calor, deja que el frío se vaya Otro amanecer agradece Ya tu corazón obedece Lo oscuro desaparece Porque el amor lo envejece Porque el amor lo envejece Lo enveje la maldad aborrece Tiempo de liberación y que el amor lo envejece Y que el amor lo envejece Y que el amor lo envejece Quítate la pantalla Siente el calor, deja que el frío se baña Por una vez en la vida siente como el fuego estalla Deja que penetre y que rompa la maña No esperes que la vida te dé una medalla Siente el calor, deja que el frío se vaya Si en el cuerpo y en la mente tienes un calabozo Debes salir de la zona de reposo Muchas veces puede ser doloroso Pero el resultado será lo más valioso Debes saber que si eres agradecido Y no te estás por vencido en un mundo dividido Cuando el amor haces marcido Si eres bendecido, el cielo tiene marido Por una vez en la vida siente como el fuego estalla Deja que penetre y que rompa la malla Siente la vibra, quítate la pantalla Siente el calor, deja que el frío se baña Por una vez en la vida siente como el fuego estalla Deja que penetre y que rompa la malla No esperes que aquí ya te dé una medalla Siente el calor, deja que el frío se vaya